Bueno, Sindicato es un proyecto híbrido, manejamos la parte comercial del arte con participaciones en feria y también con algunas exhibiciones locales en Santo Domingo, por eso nos hacemos llamar híbridos, porque al mismo tiempo también hacemos proyectos más independientes de las instituciones, en espacios mucho más alternativos de lo tradicional y nos constituimos en un espacio que tuviera esos dos tipos de vertientes, esos dos tipos de actividades para hacer más completa la autogestión. Somos un espacio autogestionado, fundado por Laura Castro, Angel Leonardo y yo, Quisqueña Enríquez, actualmente lo dirigimos Laura Castro y yo. Tenemos alrededor de siete artistas con los que trabajamos, incluyendo músicos, también integrando otras disciplinas a la representación artística desde plataformas más relacionadas con las artes visuales y desde muy muy temprano entramos al circuito de ferias a través de nuestra primera experiencia fue con Arteba en Buenos Aires y de ahí se fueron desencadenando participaciones e invitaciones a otras ferias como Chaco, Arlima, luego Argo el año pasado. También hicimos Arco en la sección de Opening, que es la sección para cuando las galerías tienen menos de cinco años y de una forma muy natural, sin buscarlo, empezamos a participar en ferias paralelo a los proyectos locales en República Dominicana. Para que nos hable un poco también de Natalia Ortega. Natalia Ortega Gámez es una de las artistas que representamos. El proyecto que trajimos a Argo es basado en una de las vertientes de su trabajo, que es la cerámica. Natalia también trabaja en textiles y tejidos. Ella tiene un proyecto que se llama Los Tejedores, que va en comunidades de artesanos entre República Dominicana y Haití y va visitando estas comunidades y hace trabajos de tejidos en común en intercambio de saberes. También hizo un proyecto durante su residencia en Colombia el año pasado, donde trabajó en la Guajira, en la región de la Guajira, con tejedoras. También fue un proyecto de intercambio de saberes, donde ambas, tanto la tejedora de la Guajira o las tejedoras de la Guajira y Natalia, hicieron un intercambio como resultado de seis esculturas tejidas dentro de la técnica Guayú. Con el proyecto de Argo, Natalia trabaja la cerámica incorporando otras disciplinas, como la música, en el caso de los tonos, donde Natalia invita a su compañero, que es percusionista, Ricardo Ariel Torilio, a tocar percusión, como un jam session, sobre los tonos. Entonces, claro, el sonido que se escucha es relacionado directamente con las piezas que se ven. Y en el caso de las ceas, son fotografías de las vasijas de las cerámicas antes de entrar al horno. Natalia, lo interesante de esta obra es cómo puedes hablar de un medio a través de otro medio. Es decir, de cerámica a través de la música, de música a través de la cerámica, de la fotografía a través de la cerámica y de la cerámica a través de la fotografía. Y ese juego de medios hace muy rico las ideas y los conceptos detrás de esta obra. Natalia también tiene una búsqueda muy profunda de trabajar con materiales naturales. Por eso las sedas, tratando de imprimir en un soporte también muy, muy vinculado a la naturaleza. Es por eso esa necesidad de no imprimir sobre soportes tradicionales o más tecnológicos. Aunque el proceso de imprimir en sedas es altamente tecnológico. Pero ese aporte que da la tecnología para trabajar sobre materiales naturales, ella lo está utilizando muy bien. Ella también cambia las carpas debajo de las cuales trabaja. Y los tonos de la fotografía no son post-producción, sino es pre-la toma. Es parte de la producción. Es parte, exacto. Entonces creo que es muy interesante en ese sentido. Nos gustaría que nos hablara. En Venezuela quisiéramos saber más sobre el circuito del arte en República Dominicana. Cómo se relacionan con el resto del continente. Bueno, yo sé que estas ventanas son parte también de ese tipo de relaciones. Bueno, la región del Caribe tenemos esa cualidad de estar muy separados y al mismo tiempo esas distancias, cada vez que nos vemos nos unimos más, ¿no? Es como esa carencia de una dinámica más regular, más constante, de forma tal que cuando nos vemos en estos foros y en estas circunstancias, pues unimos más lazos. La escena de arte, particularmente de República Dominicana, es muy pequeña. Tiene muy pocas galerías. El coleccionismo no es una parte fuerte. Entonces, parte del sufrimiento del sindicato es actuar sobre esas carencias, sin quejarnos, ¿no? Es decir, no partir de empezar. De exacto, no tenemos esto, no tenemos lo otro, sino qué vamos a hacer con lo que tenemos y cómo podemos influir en el medio, en el contexto y en los artistas más jóvenes. Y de esa manera hacemos takeovers, usamos la plataforma del Carnaval Nacional, pedimos prestado espacios, somos efímeros. Y yo creo que esa dinámica vale para todo. Vale para la crítica, vale para la curaduría, para la investigación, para las instituciones. Entonces, nada, esa energía que da la precariedad de que algo tienes que hacer y marcar tu tiempo en relación a lo que estás dispuesto a hacer. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Gracias por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.